Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en la tienda favorita de Ross. El día de hoy, mis amigas, o más bien en esta semana, se rebajó todo lo que es el departamento de niños, los calzones de mujer, las pijamas de mujer. Qué otro departamento. Todos los zapatos de niño también van a rebajar. Así que ya saben, para que vengan a comprarle ropita a sus hijos. Vamos a empezar aquí en el departamento de niños. En este que es talla 2, por solamente $4.50. Miren qué bonito. Súper, pero súper barato. Chorecitos. Igual, misma talla. En $7. Tienen sus bolsitas. Aquí está un set en $9. También es $2. Tiene los pantaloncitos y el pantaloncito tiene elástico. Otro set, pero de la marca Nicole Miller. Sale a $9. Es el suetercito, la blusita y el pantaloncito. Uno de la marca Fila. Oh, también es el set. Sale a $6.50. Este trae una sin manga, con manga y el chorecito. Qué bonito, ¿verdad? Este me gusta. Vestidito por $5. Igual, mismo tamaño. Y estamos en el tamaño 3. Esta que es de $7. Mañana les enseño qué rebajó en zapatos, ¿ok? 3 por esta, que es una blusita nada más. Este está bonito en $7. Mucha blusita así de dibujitos. Este es de $4. Vestidito por solamente $6. Pero no es vestidito. Es como pantaloncito, como un pantsuit. Otro chorecito. Este es de la marca Squeeze en $7. De la marca Bebé. Paquete de $2 en $4. Este es muy, pero muy buen precio. Pantaloncito en $7.50. Qué bonito todo, ¿verdad? Aquí está otro set, pero es la blusita y el vestidito. Y trae la headband incluida. En $9. Qué bello todo. A ver, vamos a ver si encontramos más que sean de marca. Pero ya saben que las marcas, les digo que todo el tiempo están más en la sección de niñito. Otro. En $12. Trae el chorecito y la blusita. Los sets de Tweety. Sale a $6.50. Y el pantaloncito. Son mallitas. No son sweats o pants. $7.50 por este de la marca Jessica Simpson. En $3. A ver, aquí veo algo con mezclilla. Que sale a $7. Es el top así. Y el pantsuit. Bien bonito. Otro en $6. Este es como un overall de un vestidito. Otro. Ay, qué bello. Este sale a $6. Es así. Todas las blusitas de uniforme que quedaron ya están súper baratísimas ya a solamente $2.50. Todas, todas las que se encuentren van a estar bien rebajadas. En tamaño 4. Los pantalones que se andan usando ahorita de moda con los chiquillos. En solamente 7. Un set de blusitas. $5.50 por él. Trae las dos blusitas. Y este pantaloncito que trae su scrunchie o headband. Esta sale a $6. Chamarrita en solamente $15. La marca es pistachio. Las manguitas es de tela diferente que la chamarrita. $4. Por esta. Mucho pantaloncito. $9. Este también $9. $8.50. Tiene un gatito. $8.50. Y $10. Ya ando en el tamaño 10. Aquí tienen unos DKNY. Pero como pueden ver, están rotos. Y salen en solamente $6.50. Estos en $7.50. Este es amplio de la parte de abajo. Otros de $9. Y parece que es la misma cosa. Y Soho Blue en $9 también. Ya en tamaños más grandes, siento como que va... Ah, está salida. Si es así. Y se me fue la onda. $7.50. Lo que les estaba diciendo. Ya en tamaños más grandes, siento que hay menos ropa. El tamaño más grande de niñita es el tamaño 16 y 18. Pero como pueden ver, hay poquita. Muy, pero muy poquitita. $1.49 por esta. Que para andar en casita, mis amigas, por $1.49. Súper baratísima. Este es un vestidito para la escuela. Para el uniforme en $2.99. Chamarrita $7.50. Otro uniforme, $3. $3 por la blusita. Champion en $6.50. Es una sudaderita. Cuatro por este. Siete. ¡Gracias! Ahora en la sección de niño vamos a empezar en el tamaño más grande que viene siendo el 18 y el 20 Aquí tienen esta de la marca Urban, 6.50 Tommy Hilfiger en tamaño 20 Que viene siendo de 6.50 también En color verde, ¡qué bonita! Esta otra De 2.99 Es así Sudaderita en 6 dólares Y aquí está una chamarrita Pero esta es de... Sí es de niñito Y salen solamente 17 dólares La marca es Urban Republic 6 dólares por este Pero creo que no es marca reconocida Suétercito en 9 dólares De la marca Under Armour Quicksilver en 5 Y aquí tenemos otro en 9 Este es de la marca Tommy Hilfiger Y si es de niño Es 16 al 18 y sale en solamente 12 dólares Tiene cierre al frente ¡Qué bonito! Tamaño 18 8 dólares por este 8 dólares por este 6 por este Aquí está una puma Que es de tamaño... Recuerden que no le hagan caso al gancho, ¿eh? Este dice que es tamaño pequeño Y es de señorita y es de señorita en 21 dólares Se coló esta Pantaloncitos de la marca Levi's Salen a 7 dólares Es así Y estos sí son de niño En tamaño 18 Otros En 12 dólares Igual de la marca Levi's Mismo tamaño Más Levi's En 8 dólares Estos están bien Me gustan Tamaño 18 Unos chorecitos Para que no atropellen a sus chiquillos De la marca Nike Y sale en 7 solamente Camiseta en 4 Náutica Que es así Con manga larga Y botón En 9 dólares Original Era de 40 6 Esta rayadita Sale solamente 3.50 Y son tamaño 16 Aquí igual Todo lo que es de uniforme A 2.99 ya Otra pero esta es de niñita 2.99 Marca ISAR Mismo precio Ven la diferencia en el cuello Chorecitos en 5 Aquí hay unos pantaloncitos O pants de la marca Nike En solamente 12 Precio original de ellos Eran de 40 Y son así Pants de la marca Didas En tamaño 10 Solamente 10 dólares Otros en 12 dólares Pero estos Ah también son Adidas Iba a decirles que no eran Pero si lo son Otros de 12 dólares Este es más tela más gruesa Esta está bonita Es como un flano 9 dólares por él Me encanta Adidas en 6.50 Más suetercitos Esta sale en 9 Pequeñitos Rojos de la marca Didas Creo que estos son tamaño 4 Y salen a 9 dólares Más mis amigas Parece que en el tamaño 10 Es donde tienen más pantaloncitos En la sección de Bebito y Bebita También 8.50 Por 5 carters Más carters Por el mismo precio A ver si encontramos Algo de marca Era de 13 Y está a 9 De la marca Nike Disculpen la música Que otra vez está altísima Un conjuntito de la marca Puma En 3 a 6 meses Y es de 6.50 Me imagino que es exactamente lo mismo Sí Mucho pañalero de la marca Carter Aquí hay uno de dinosaurios Ah, no, no es un dinosaurio Es un cocodrilo En 3.50 Otro Nike En 5.50 Es el set completo 14 dólares Este es de 6 meses Aquí tienen otro Puma 10 dólares Igual este es de 12 meses Otro En 10 dólares Tamaño del 12 meses Ahí este Adidas está bonito 15 dólares Y es de 12 meses también Otro Adidas Con chorecito En 6.50 Este es de 3 meses Les digo que en lo de niños Es donde está lo bueno 10 dólares por este Y también espuma En 18 meses Y eso está bonito También muy colorido De 3 a 6 meses Por 4 dolaritos Mis amigas ¿Dónde se van a encontrar Algo así de barato? No nos podemos ir Sin venir a Echarle un vistazo A las bolsitas 30 por este Cierra en la parte de arriba Y trae su correa Crossbody Aquí tienen esta bomba Igual como la cafecita Que les enseñé El otro día Pero en color diferente 30 por esta Cierra también En la parte de arriba Es como adicción Esto de las bolsas Esta se las enseñé En negro Y aquí la tienen En amarillo Sale a 30 dólares La marca es Dune Muchísima de la marca Spin Madden En este color Que sale a 30 Parece que llegaron Varias Este es un Aldo Y sale a 35 dólares Es así Correa ajustable Bien hermosa La bolsita Tommy Hilfiger 23 dólares Dos compartimentos Este y este Esta cierra con un botón Es de la marca Yes Tiene cierra al lado ahí Y salen solamente 40 dolaritos Otra muy bonita Es de la marca Nine West Tiene café por un lado Cremita por el otro Sale a 25 dólares Igual con su correa Para hacerse crossbody Yes crossbody De 30 dólares Alguien me preguntó El otro día Que quiere decir crossbody Son estas bolsitas Más pequeñitas Que tienen la correa Que se cruza sobre el cuerpo Esas son las crossbody Esta es de 13 dólares Pero es loncherita De la marca Studio Y en los cintitos Ya están llegando Las cangureras Que es cosa que llega Cada navidad Estas usualmente Son como de 25 dólares Más o menos A ver Si todavía están en el mismo precio 25 dólares Y esta otra Es el negro Igual Me imagino 25 En cintos Están un poquito bajos A estimar En de estos Tres cintitos De solamente 10 dólares Uno Nike Reversible Pero este es de hombre Tamaño 38 Al 40 Café de un lado Y negro del otro Súper rápido Que acabamos Con las bolsas Mis amigas Allá me vienen Los zapatos de mujer Aquí están estos Air Jordan De la marca Nike 55 dólares Son en tamaño 6 y medio ¿Cómo los ven? Nike En moradito 37 dólares Por estos Y son tamaño 6 Están un poquito Sucios De aquí De la orilla A ver Estos son vans Pero están pesadísimos En tamaño 6 Y salen Al bajo precio De 30 Llegaron bastantes Así De la marca Michael Kors Estos si son de mujer Salen a 50 dólares Aquí en la sección De juniors O señoritas Ya llegaron Las sudaderitas De Grinch 15 dólares Por estas Parece que las tienen En todos los tamaños Y luego tienen Esta En otro color de verde Por solamente 10 dólares Creo que me gusta Más que tenga El gorrito Qué bonitas 37 dólares Por este Y tiene hasta Bolsitas 23 dólares Por este Miren qué grandote Y qué calientito Todo esto Es one size Así que le queda A cualquier persona Este otro Sale en 19 Este de Animal Print En 20 La marca Es esta Lucky Bell 20 20 por este Y este Tiene sus amarraderas Aquí 20 Parece que todos Son de 20 ¿Verdad? Y la marca Es la misma Este está bonito Negro con blanco Y me imagino Que va a ser Del mismo precio Este es de 25 Y es de la marca Mark of New York Por eso Estos colores Están muy bonitos También Sale a 20 dólares Y la marca Es Lucky Bell Igual Este Pero no tiene El segurito Que cierra al frente Y saben qué Ni el precio Creo Mark of New York 43 dólares Está hermoso Es tamaño Extra grande Es larguito Y bien Pero bien bello Chamarrita De Mark of New York También por 37 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!